Hoy vamos a hablar de algo muy conocido en el psiquismo, las cinco Ks. El pelo largo que llevan los Sikhs recogidos en un turbante, el cuchillo que siempre llevan con ellos, ¿a qué os suena? Pues hoy vamos a verlo. Bueno, ¿y qué son las cinco Ks? Bueno, también se conocen como kakars. Son cinco objetos o artículos de fe que los Sikhs deben llevar siempre consigo o practicar. No todos los Sikhs lo hacen, pero los que lo practican y lo llevan siempre consigo son considerados los Sikhs más puros. Hay que destacar que no son símbolos, son realmente artículos de fe. Así que vamos a ver uno por uno las cinco Ks. Empezamos con kesh. Ellos no se cortan el pelo, dejan crecer el pelo y luego se lo recogen en un turbante. Esto es un símbolo de respeto hacia la creación de Dios, ya que Dios les ha dado el cabello y ellos no tienen derecho a cortárselo. Cabe destacar que en la época de los mogoles, los Sikhs fueron muy perseguidos. Y ellos podían haberse cortado el pelo y así pasar desapercibidos, pero no, preferían morir antes que cortarse el pelo. Hoy en día las cosas han cambiado un poco. Ya los jóvenes no tienden a seguir esta disciplina y por temas de moda y comodidad, pues se lo cortan. Pasamos a lo que se conoce como Kanga. Ya que tienen el pelo largo, necesitan un peine para peinarlo. Así que Kanga es un pequeño peine de madera que los Sikhs deben llevar siempre consigo. Deben peinarse el cabello dos veces al día, porque tienen que mantenerlo limpio. Así que este artículo de fe en realidad es un símbolo muy importante porque hace recordar al Sikhs la importancia de ser limpio, de ser ordenado y llevar una vida ordenada. Entonces cada vez que se peinan van a aparecer en su mente este concepto. Kara. Kara es un brazalete de hierro que normalmente no lleva adornos y se originó para proteger el brazo de la espada en la época en que se combatía con espadas. Y es un símbolo del compromiso inquebrantable con Dios. No es únicamente del Sikhismo y de los Sikhs, sino que puede verse también en los hindúes, en los musulmanes, incluso en los cristianos, que hacen de ello como una representación de la totalidad de Dios. Y la cuarta K sería el kirpan. El kirpan es una daga o cuchillo de acero o de hierro. Suele ser curva y tiene un solo filo. Bueno, en Punjab es muy posible ver a Sikhs portando una espada de esas curvas tradicionales, pero normalmente llevan la pequeña. En el idioma Punjabi podríamos traducir kirpan como aquel que tiene el honor de ser bondadoso. Siempre se espera que los Sikhs sean valientes en batalla, no tengan miedo, y sobre todo que sean bondadosos con sus enemigos derrotados. Estos soldados santos deben ser valientes y luchar siempre por los más desfavorecidos. En la India es muy normal ver cuando entras en un banco que está prohibido entrar con ningún arma, a excepción de los Sikhs que pueden llevar el kirpan. Incluso en los vuelos nacionales, los vuelos dentro de la India, tienen permiso para llevar su arma, su kirpan, pero no en los internacionales, en los nacionales. Bueno, y pasamos a la quinta K, que sería kachera. Esta es un poco rara en un principio, porque kachera es la ropa interior de algodón, tanto para hombres como para mujeres. Esto viene de la época en que todos los hombres en la India vestían dhoti. Dhoti es esa prenda que se ajusta en la cintura, pero pues no te permitía mucha movilidad. Entonces con la kachera tienes más movilidad. Es como un calzoncillo boxer que conocemos actualmente en occidente. Pues sería así. Y lo cierto es que puedes vestir como te dé la gana, pero debes llevar siempre como prenda interior la kachera. La kachera lleva en la cintura una cuerda que puedes ajustarla y sería como un símbolo para controlar el deseo sexual, bueno, más bien la lujuria. Cuando estás con otra persona enfrente, que vas a realizar los actos sexuales y ves que viste la kachera, eso te va a hacer recapacitar y pensar si realmente esa persona forma parte de tu vínculo familiar y si lo que estás haciendo es correcto o no. Así que eso sería la kachera. Así que las 5 Ks son un mensaje para los Sikhs para recordar que deben controlar los 5 males. Los 5 males son las principales 5 debilidades de la persona humana, de la personalidad humana, que no viene acorde con el sentido espiritual. Son como ladrones que roban el sentido común de la persona. Así que estos 5 males serían la lujuria, la ira, la codicia, el apego y el ego o el orgullo excesivo. Vale, pues nada, así conociendo esto ya sabemos un poco más sobre los Sikhs, ya entendemos un poco más por qué llevan el turbante y cuáles son sus 5 Ks. Se te ha dado el regalo de la vida. Piensa bien qué haces con ella. Palabras de Kurunanak, fundador del psiquismo.